Música Quiero una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa y sobre todo una Cuba que tiene que estar a la altura de su tiempo. Yo voto sí el próximo 25 de septiembre por el Código de la Familia. Música Es un sí por la vida, es un sí porque las cosas vayan mucho mejor y porque sobre todo la vida cambie para bien. Nosotros los atletas de rendimiento principalmente las gores deportivas, damos un paso al frente y pensamos que todo esto va a ser para bien y damos nuestro voto, nuestro voto es sí. Música Por la salud ciudadana de la tierra en que nací. Yo digo Código, sí, por la familia cubana. Música